Salud Pública pide prisión preventiva contra Elizabeth Silverio por gravedad de imputación. En este caso, ¿qué se entiende? Yo siempre he reído con esto. Bueno, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, quiero corregir, pues solicitó la formal querella con constitución en actor civil, con prisión preventiva contra Elizabeth Silverio Silien, como medida de coerción por la gravedad de los tipos penales imputados. El sometimiento se efectuó por ante la Fiscalía Especializada de Salud por violación al artículo 156, numeral 7 de la Ley de Salud 4201, que establece la prohibición de ejercer en cualquier rama de la salud sin el debido exequatur de ley. El pasado sábado, pues Nuria Piera volvió a la carga contra esta pseudoeminencia de la neurocienconvigencia y cuantas cosas más. Y demostró que esta señora ni siquiera había terminado las materias requeridas de lo que vendría siendo el equivalente a las pruebas nacionales en República Dominicana. Solamente pasó dos materias, español y tecnología. Yo me entigré eso completo. Yo los sábados estoy pegada a la televisión y a YouTube para ver a Nuria. Y es que ahí pudimos ver que ella llamó a un representante del Ministerio de Educación de allá. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda, en donde él dio todas esas informaciones. Pero, señores, los programas que aceptaron a esta señora para ir a hablar, para conversar con ella, que ella de sus opiniones son más bárbaros, como decía Nuria, en donde el AMESID, que es el número uno, que es lo primordial, que es el que sabe de todo, de quién realmente está graduado, quién realmente ejerce algo, dijo que todos esos títulos, todo era falso. Entonces, la están dejando y hacer su mediatur. Que no, que Nuria, y haciendo cosas en ticta de una cuenta. Dice, propongo una rebelión en contra de Nuria Piedra, porque es un problema que ella tiene mental ya. Entonces, son gente que habla mentira y habla mal, pero, oye, lo que dice, que realmente estoy de acuerdo con Nuria, ella tiene un poder de persuasión, de comunicación efectiva, de elocuencia, que convence a cualquiera. Ella va, se pone frente al micrófono, te usa términos médicos, que ella misma dice, que ustedes no me van a entender, porque yo soy médico. Y yo todavía usted está diciendo, no me dijeron, usted no es médico, mi hermana. Usted se quemó. Usted no es nada. Y es increíble. Y realmente, como dicen, es vergüenza que da, que esta señora todavía la tengan, haciendo media turco, como que nada ha pasado. Y que, pues, lo que es el Ministerio de Salud Pública, que sabemos que cerró lo que es Coatland, que era el instituto que tenía, pero, ¿cómo es que las autoridades, no me acuerdo quién es el que está encargado del caso? Ya en ese caso, tiene que actuar el Ministerio Público por otra división que ellos tienen de salud, que es, como te digo, no es una división muy activa, porque son casos que es muy raro que ocurran. Entonces, para juntar todas las pruebas y eso, tú sabes, no es lo mismo, por ejemplo, aquí en San Francisco, ustedes saben los casos de robo, que hay de una vez se tira anticrín y todo el mundo hecho de violencia, y se tira todo, pero ya esto es otra cosa. Entonces, el Ministerio Público tiene que tener un poquito de celeridad, también en este caso, de su parte, porque ya vemos que Salud Pública está haciendo, por su parte, desde el punto de vista de la salud. Mira, porque hay que prestar atención, usarlo eso como experiencia. El don que ella tiene de hablar en las personas que todavía siguen en la iglesia, en la iglesia que ella es pastora, o sea, le creen a ella todavía, o sea, le creen, dicen, estamos contigo, porque Dios, se agarran de Dios, usan el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿qué pasa? Que ella sigue personando gente, ¿sabe que dominicano cuando le dan padre para ahorita al padre cotorra, me dicen coloquialmente, se deja llevar, y más si le hablan de Dios de por medio, entonces ella va a seguir enganchando gente, más gente, y más gente, y más gente, y quién sabe si esa imagen de su comunidad de Dios, que cree en Dios, le lleva a sus muchachos, o a sus niños. Entonces, ¿va a montar en lo mismo? Aunque no sea una institución. Mira, Camila, es tan bueno que le echen un año preventivo alante, porque usted jode demasiado, doña. A usted la descubrían que usted no es nadie, o sea, no es doctora, no es lo que usted dijo que era, porque usted sacó títulos falsos, eso debe ser penalizado por la ley. Si ella se queda tranquila, nadie se hubiera acordado de esa señora. Si se queda tranquila, ella callada, tuviera hasta un consultorio en otro país, o otro consultorio por ahí, porque nadie se hubiese acordado, y aquí borran la gente en dos días. Ya lo sabe. Pero usted siguió yendo a, yendo a, a diferentes medios, y seguir confrontando, y diciendo que ella que sí, que ella, que es verdad. Usted lo otro no. Yo tengo los títulos, Nuria, pero hasta ahora yo no lo he recibido, no hay derecho a réplica, si usted no me lo trae. No, que no se puede. Nuria, sigue con la serie, me gusta que sea. Tiene problema. Yo me entretengo, los sábados coge. Tiene problema, porque usted sigue, enchinchando cosas, que usted no puede ganar. Tiene problema.